Cuba Información Tenemos que seguir hablando de Venezuela, del acoso, del asedio a este país, al gobierno bolivariano y al proceso que ha iniciado el presidente Nicolás Maduro para ir hacia una asamblea nacional constituyente que dé voz a numerosos colectivos, sectores sociales para hacer una reforma integral de la actual constitución con el objetivo, entre otras cosas, de blindar determinadas garantías sociales, misiones sociales y también ir hacia un modelo económico postpetrolero en el país Este proyecto de asamblea nacional constituyente es boicoteado absolutamente por la oposición o al menos por la oposición mayoritaria que confluye en la mesa de unidad democrática, la MUD A pesar de eso, el gobierno conseguía reunir a una serie de partidos, hasta 17 partidos que no conforman el bloque de poder bolivariano, es decir, partidos de la oposición Algunos de ellos, bien es cierto, menores, que también están dentro de la MUD y conseguía que se reunieran precisamente en una de las mesas que va a tratar este proyecto de asamblea constituyente Pero la violencia sigue en las calles de manos de los partidos Primero Justicia y Voluntad Popular que serían el ala de la ultraderecha dentro de la mesa de unidad democrática y llamados ya directos al golpe de estado Lilian Tintori, una de las lideresas de facto de esta ultraderecha esposa del político preso Leopoldo López que llamaba directamente a los militares a que asumieran que tenían que rebelarse contra esta supuesta dictadura de Nicolás Maduro Bueno, se complejiza la situación, por supuesto, desde las filas bolivarianas sigue adelante el proyecto de asamblea nacional constituyente que curiosamente era lo que estaban reclamando hace apenas un año algunos de estos sectores que hoy apuestan por la violencia Hay ya 40 muertos desde el inicio de las protestas violentas hace aproximadamente un mes y a pesar de que los medios internacionales siguen con su bombardeo y con la palabra favorita, represión si analizamos uno por uno todos estos fallecimientos solamente en cuatro de los casos hay una clara responsabilidad de las fuerzas de la policía y hay incluso 18 efectivos policiales que han sido detenidos y que van a tener un juicio desde luego que me gustaría que esto del juicio a los policías que violan los derechos humanos fuera extendido a las llamadas democracias homologadas en Europa, por ejemplo, y en otros países donde la policía sí ejerce realmente la represión Bueno, pues vamos a conversar con nuestros compañeros Jorge Freiter y Lázaro Ramas Buenas noches, Lázaro Bueno, muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en sintonía y que nos ven Bueno, aquí lo que hay es un proceso en el cual el gobierno revolucionario bolivariano ha aplicando estrictamente un artículo o en aplicación estricta un artículo el 347 de la Constitución la carta magna que rige los destinos de la República Bolivariana de Venezuela aprobada en 1999 ha planteado la necesidad de una asamblea nacional constituyente de los pueblos originarios de la República Bolivariana ¿Para qué? Para el logro de la paz para buscar la armonía entre las distintas fuerzas que conlleve un escenario de paz y lo ha repetido hasta la saciedad el presidente Nicolás Maduro y curiosamente como bien tú has señalado este reclamo de la oposición de las fuerzas derechistas recalcitrante supeditada al dictado de Washington hay que recargarlo pues ahora están boicoteando sistemáticamente este llamado o esta propuesta que está ya en discusión está en la calle está sumando y es importante eso lo niega la prensa la gran prensa está negando el aumento o sea de participación de apoyo a esta convocatoria de una asamblea nacional constituyente que tiene no es modificar o cambiar la constitución es dar poder al pueblo ampliar los poderes del pueblo del poder popular de todos los sectores e institucionalizar los poderes comunales sociales institucionalizar las misiones muy importante porque claro esta derecha lo que quiere es a la fuerza y buscando el escenario de un golpe de estado un golpe de estado en marcha es un golpe de estado permanente y están creando las condiciones o intentando hacer crear las condiciones para ese no solo el golpe de estado sino la intervención extranjera de quien de los estados unidos y están creando ese escenario porque no le interesa ni democracia ni derechos humanos están violando la democracia están violando la democracia en los términos que está planteada la constitución bolivariana hay que tener algo muy importante y que la opinión pública conozca todos estos importantes entre comillas porque es que yo no puedo líderes de la oposición los más importantes son golpistas y participaron en el fallido golpe de estado 2002 contra el presidente comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría eso no se puede olvidar no hay más que ver los vídeos si 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 no se puede olvidar los que hablan de democracia y derechos ellos son golpistas y están en la articulación de una estrategia de golpe también de golpe de estado pero no solo eso empezando por el presidente de la asamblea nacional y otros líderes tienen comunicación directa constante con los más altos políticos o jefes de la administración Trump tenemos que el presidente de la asamblea nacional se ha reunido varias veces nada más y nada menos con Raymond McAster el asesor de seguridad nacional del presidente Trump también con el vicepresidente Mike Pence es decir eso está más claro más claro que las aguas de varadero esa hermosa plagia cubana balneario y lo que vemos aquí es que detrás de todo esto están las fuerzas más derechistas y más retrógradas no solo que tienen que ver directamente o están unidas como un cordón umbilical yo digo al departamento de estado a la CIA a Washington sino también otros actores internacionales que están digamos lacayunamente en sintonía con esta estrategia de los Estados Unidos para derrocar el gobierno bolivariano de Venezuela hay muy grandes intereses detrás de todo esto y vemos que esta oposición lejos de ayudar se ha llamado el diálogo pero no quieren el diálogo y no quieren el diálogo porque las directrices que tienen desde Washington desde el departamento de estado no es esa por eso es el este Enrique Capriles Radonsky habla de que van a estar en la calle indefinidamente o sea se llama el diálogo indefinidamente y cada vez que estas fuerzas derechistas y neofascistas hablan de salir a la calle no es manifestaciones pacíficas como dice esta gran prensa burguesa no son manifestaciones donde hay sectores dentro de ellas que ejercen la violencia una violencia de corte neofascista esos muertos tú hablas de los 40 muertos asesinados como entre 600 y 700 heridos destrozos es una violencia para crear una o sea desestabilizar el país crear el caos crear las condiciones para ese para ese escenario que es lo que quieren ellos quieren violentar todas las estructuras de la república bolivariana y que venga una intervención que los aúpe al poder y de facto o sea eso es lo que está en juego y está en juego no solo el destino de la república bolivariana de venezuela sino el destino de los pueblos de américa latina y el caribe y la unidad necesaria por ahí además ellos se valen de determinados poderes municipales o sea el acceso que han tenido a determinados estamentos por ejemplo en las alcaldías de Baruta Chacao y otros otros municipios de digamos de clase media y clase media acomodada de Caracas donde se dan el 90% de las guarimbas es decir el 90% de todos estos actos violentos que son que son además no solamente permitidos por las policías correspondientes de estos municipios en manos de la oposición sino que incluso hay imágenes de camiones colectores de basura derramando la basura para que sea incendiada por los propios manifestantes o sea estamos hablando ya de una conspiración a todos los niveles que no solamente afecta a los bienes públicos no solamente asesina a personas sino que incluso se han producido linchamientos de periodistas no solamente periodistas digamos oficialistas o partidarios del gobierno como se les quiera llamar sino incluso estamos hablando de periodistas de la agencia F española que han sido confundidos con personal de venezolana televisión el otro día quemaron un equipo de Globovisión Globovisión que ha sido un medio de comunicación golpista toda la vida pero que últimamente tiene vamos a ver es un medio que sigue siendo de la derecha pero es un poquitín más equilibrado puede ser que esto les hace mucho daño bueno Jorge tu comentario sobre esta situación bueno a mí lo que me parece es que primero que todo esa esa oposición no tiene primero no tiene un programa político ellos están intentando incendiar el país y con eso generar una una última noticia una última hora en los grandes medios de comunicación a nivel internacional yo creo que el gobierno venezolano con los compañeros venezolanos allí toca seguir insistiendo en la propuesta de de asamblea nacional constituyente para forzar reforzar para forzar y reforzar todo el sistema político venezolano incluso también las fuerzas militares porque tampoco podemos dentro de lo que tú planteabas dentro de estas teorías conspirativas tampoco podemos estar siendo inocentes frente a aquellos agentes que están dentro de esas estructuras militares que también le hacen el juego a la distorsión y a que al fascismo en intentar tumbar ese proceso bolivariano yo creo que eso es muy importante analizarlo y denunciarlo también me sorprendió mucho y va en la línea de lo que tú comentabas Manzaneda en el sentido de que en algunos medios de comunicación que veía esta mañana se veía que la policía de Chacao de Altamira y de toda esa zona estaban patrullando pero justo a 100 metros a 200 metros habían unos individuos fabricando botellas con gasolina para poder echarlas hacia otros ciudadanos y hacia instituciones venezolanas entonces vemos que aquí hay una complicidad directa entre esas fuerzas de seguridad que benefician a estos a estos lacayos a estos quitacolutnas y que verdaderamente hay que apretar en el sentido político de empezar a seguir movilizando al pueblo venezolano y seguir fortaleciendo una propuesta política que es el proyecto bolivariano porque al fin y al cabo si nosotros vemos y los escuchamos en los medios de comunicación ellos no tienen el discurso político tienen el discurso de la violencia el discurso de la distorsión mediática y el discurso del sosiego ellos quieren generar un sosiego a nivel nacional y a nivel internacional que verdaderamente venezuela está en un caos y que una dictadura está pues irrumpiendo sus bienes nacionales eso es totalmente fuera de contexto yo creo que las misiones siguen funcionando el establecimiento bolivariano sigue funcionando y eso es lo más importante de